el video. A veces las caricaturas ocultan significados profundos o historias alternativas creadas por los fans. Los Rugrats, la teoría sugiere que los bebés son alucinaciones de Angélica, quien lidia con el trauma de tener padres negligentes. Cada bebé representa diferentes aspectos de su psique fracturada. Ed y Eddie, algunos creen que los personajes están muertos y viven en un purgatorio infantil. Esta teoría se basa en el diseño de los personajes y la falta de adultos en la serie. Los mensajes subliminales en las caricaturas a menudo son objetos de debate, son intencionales o simples casualidades. Por ejemplo, Bob Esponja, las teorías apuntan a que la serie es una alegoría sobre los efectos de las pruebas nucleares con fondo de bikini. Algunas caricaturas se inspiran en historias o eventos con un trasfondo más sombrío. Pokémon, hay teorías que sugieren que Pokémon se inspira en conceptos de ingeniería genética y experimentación animal. La idea de capturar y hacer luchar a criaturas podría tener connotaciones éticas oscuras. Gravity Falls, la serie está repleta de simbolismo ocultista y de referencias a teorías de conspiración, lo que lleva a algunos a creer que oculta mensajes sobre sociedades secretas y conocimiento arcano. A veces las caricaturas parecen predecir el futuro, esto es mera coincidencia o algo más. Los Simpsons, famosos por sus múltiples predicciones, desde eventos políticos hasta avances tecnológicos. ¿Cómo logra esta serie prever tantos eventos del futuro con tanta precisión? Futurama, aunque es una serie de ciencia ficción, ha presentado conceptos que se han materializado o están en desarrollo, como la impresión de 3D con comida y la inteligencia artificial. ¿Qué opinas tú? ¿Son estas teorías meras coincidencias o hay verdades ocultas esperando ser descubiertas? Si te gustó el video dale like y si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte. Muchas gracias por ver el video nos vemos hasta la próxima.